Un choque en la carretera México-Pachuca dejó dos personas muertas y al menos siete lesionadas a la altura de Indios Verdes en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Esto luego de que una combi de la ruta número 30 se impactó contra un autobús de pasajeros cuando este frenó de manera intempestiva. Al lugar llegó personal de protección civil mientras que los heridos fueron trasladados a los hospitales de la zona.